Tus brazos siempre se abrían cuando quería un abrazo, tu corazón comprendía cuando necesitaba una amiga, tus ojos tiernos se endurecían cuando me hacía falta una lección, tu fuerza y tu amor me guiaron y me dieron alas para volar. Feliz día mamá, te desea super más tiendas, donde por menos te damos más.